Buenos días, ¿quién se dirige usted a la profesora y se remerde del área de formación de castellano a los estudiantes de primer año, sección A, B y C, para dar inicio a la clase del cuento? El cuento. El cuento se caracteriza por contener un buen acontecimiento que logra reaccionar de manera positiva y empática en el lector, es decir, el oyente, que le permite recontruirlo conforme a su vivencia a través de la lectura. Su capacidad de generar lo suficiente interés en el lector hasta despertar una emoción desde el inicio hasta el final del relato. Su sencillez debe mantenerse la atención del lector y hace uso del recurso estilístico o de figuras literarias que ayudan a embellecer el lenguaje y demuestre el dominio de los códigos del lingüístico por parte del escritor. Dentro de los elementos del cuento se encuentra el tema, es la experiencia en la cual se vale el escritor para contar o relatar una historia. Los personajes son seres que desarrollan las acciones y a través de la descripción podemos conocer los rasgos físicos, el tiempo en la cual transcurren los hechos, minutos, horas, días o meses, o también pueden relacionarse con la época histórica en la cual se desenvuelven los hechos. El ambiente es el sitio o la región en donde se desenvuelven los personajes y los hechos. Y el mensaje es la inquietud o la lección que deja el relato del cuento, también conocido como la moraleja. En el cuento es importante resaltar su estructura, que consta de tres partes. La introducción a donde describe los personajes y se evidencia el tipo de narrador. Desarrollo o nudo. Ahí se destalla el desarrollo de los conflictos y la secuencia de las acciones de los personajes. Tienen un desenlace o un final en donde se describe la resolución de los conflictos y las acciones que tuvieron lugar durante la historia del relato. Dentro de los tipos de cuentos, se encuentran los cuentos populares y los cuentos literarios. Los cuentos populares son relatos breves que se transmiten de forma oral, de generación en generación, por lo que no suelen tener escritor, es decir, que son anónimos. Dentro de los principales cuentos populares podemos encontrar las fábulas. Las fábulas son relatos en forma de prosa y los personajes suelen estar representados por animales. Uno de los cuentos de fábulas podemos encontrar la gallina de los huevos de oro de el autor Samaniego. Los mitos son relatos de una historia imaginaria con personajes que suelen ser representados por dioses, héroes o seres reales que poseen unas cualidades idealizadas. Podemos mencionar Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Y por último, los cuentos de Adán, que son relatos sobre sucesos mágicos y personajes fantásticos como hadas madrinas, brujas y dragones. Uno de los cuentos de hadas más está La Bella Durmiente y La Bella y la Bestia. Los cuentos literarios son narraciones que se transmiten de manera escrita, por lo que es posible identificar el escritor. Es importante mencionar que el tiempo y su estructura es la misma que los cuentos populares. Los principales cuentos literarios podemos encontrar el de fantasía, que son narraciones con personajes idealizados o mágicos, y se caracteriza además por no identificar el tiempo y el lugar donde se desarrolla la historia. Los de ciencia y ficción, que son narraciones que toman elementos de la vida real. Los cuentos de realismo son narraciones de hechos increíbles, aunque no hayan ocurrido en la vida real. Se caracteriza por la conceptualización del tiempo y el lugar determinado a donde se describen los hechos. Los de terror son narraciones sobre historias tenebrosas y de suspenso, que tienen con el fin de atraer al lector, es decir, al oyente. Su temor al miedo y la tensión durante todo el relato. Y por último, los de comedia, que son narraciones que pueden ser orales o escritas, y que son narraciones que pueden ser orales o escritas, que son narraciones que pueden ser orales o escritas. Existen reglas para escribir un cuento. Siéntate en las acciones. El cuento no es solo anécdota, ya que en ella cuenta con una historia. Recuerda no abarcar todo, ya que debe ocurrir en un espacio de tiempo breve y de pocos personajes principales y un ambiente principal. Debe buscar una idea y simplificar para que se produzca un impacto dentro del lector. No lo cuenta, muestra y recuerda mantener la estructura del cuento. Una introducción, un desarrollo y un desenlace. No lo des todo. Cada frase cuenta, mantiene sus pente, el impacto posterior, el ambiente, la importancia del título y la regla esta para escribir un cuento. Quiero que aproveches las reglas o claves para escribir un cuento, ya que la actividad, la segunda actividad, se trata de la elaboración de un cuento, a donde la intención es sacar al escritor que llevas dentro, éxito. Gracias. 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 Gracias.